No voy a olvidar Si olvido eso de todo De que debo olvidar Están hablando de todo No voy a olvidar Solo olvidan los ojos Que residen la historia Para probar no y con todo ¿Cómo voy a olvidar Donde pongo las sombras? Solo quiero saber Donde están los que son ¿Cómo voy a olvidar De todo aquí y ahora? No digan que no digan Pues para ser tu hermano ¿Cómo voy a olvidar De todas las sombras? De tantos brillantes De todas las sombras? ¿Cómo voy a olvidar? De sus vellos imposibles De tantos inmiscibles De tantas victorias Todavía no me voy a olvidar, si te vuelvo mismo, rebosando a saber lo otro, ya lo entiendo en el mundo. ¿Cómo voy a olvidar? Ya sé que ese es todo, que se hagan las mujeres, que se tienen las cosas y que se hagan las justicias sobre todas las cosas que nos van a enterrar y no van a tener reposición. ¿Cómo voy a olvidar? Ya sé que ese es todo bajo mi corazón, esos años de tu amor y puras cortiscones. ¿Cómo voy a olvidar? Ya sé que ese es todo, que se hagan las cosas y que se han hecho 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 las cosas. ¿Cómo voy a olvidar? Sueldo sin posible, me hagan las cosas y que se han hecho las cosas y que se han hecho las cosas y que se han hecho las cosas.